Vamos a hablar ahora con Mario Raimondi y con Silvana Cetrone, que es coordinadora de la tribu. Mario es el presidente de la asociación. Perdón, dicen acá, no era un chiste, por favor, no pasa nada. Piden perdón encima. No, no. Es así. Era para gastarte nada más. No se dieron cuenta, actuaste muy bien. Gracias, gracias. Y pensó que estabas enojado de verdad. Gracias, un beso grande. Mario Raimondi y Silvana Cetrone, bueno, desde la tribu, con nuevas propuestas. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muy bien. Bien. Bueno, nuevos talleres ahí en la tribu. Primero, hay que recordar que es la tribu, porque, bueno, la verdad que hacen un trabajo genial. Desde hace muchos, muchos años. Nació en la anterior crisis, 2001, en una esquina de Arragueira y Pairel. Así que, después pasamos por varias sedes, hasta que pudimos construir nuestra propia, ahí en Rosales 2150. ¿Cómo? ¿En San Lorenzo? No, 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 siempre en Villanueva. Siempre más, siempre en Villanueva. La Arragueira y Pairel, después estuvimos en alguna iglesia, después estuvimos en San Susir. Itinerantes. Hasta que pudimos comprar ahí en Rosales 2150. Y de ahí estamos hace unos cuantos años y cada vez ampliando más. Recordemos cuál es el objetivo de la tribu, los objetivos de la tribu. El programa funciona, digamos, como un centro de referencia para chicos, para adolescentes y jóvenes. No solo de Villaguirre, sino que la idea es que pueda participar cualquiera de las actividades. Y es un espacio de referencia, de encuentro, de socialización, donde, bueno, las propuestas son sumamente variadas, pero que tienen que ver con eso, con acompañar las trayectorias de los chicos. Sacar a los chicos de la calle, digamos. Sí, sí, de acompañamiento, de contención, de escucha. A la familia en general. Si bien trabajamos directamente con los chicos, uno, lógicamente, hace un trabajo barrial y familiar integral, digamos. Bueno, y ahora hablemos de estos nuevos cursos, ¿no? A través de un convenio con Nación, ¿de qué se trata? Sí, hace unos meses empezamos a trabajar un convenio con la Secretaría de Niñez y Adolescencia de Nación, que dicho sea de paso, a mitad de abril van a estar aquí en Tandil conociendo nuestro programa. Ajá. Y tiene que ver con apoyatura al trabajo que venimos haciendo, sobre todo con adolescentes y jóvenes. Y a partir de ahí hemos firmado un convenio por una determinada cantidad de dinero que nos permite implementar una serie de talleres y profundizar los que ya tenemos a partir de pagos de tutores subvencionados por Nación, por un lado, y por otro lado, compra que ya lo hemos adquirido, compra de diferentes equipamientos que nos permite ampliar la calidad de estos talleres, tanto los que ya venimos transitando como los nuevos que se implementan. Es un proyecto que va a durar en convenio con la CNAF, va a durar todo el año 2019, para la tribu va a durar por siempre. Claro. Estamos hablando de qué tipo de equipamiento y para qué talleres específicos. El proyecto en realidad es bastante transversal, general, apunta a una diversidad de propuestas que tienen que ver con un proyecto artístico, socioeducativo, por ende toda la parte de equipamiento tiene que ver con material, digamos, desde equipos de sonido, proyector, sillas, instrumentos, o sea, todo lo que tiene que ver a reforzar la parte artística. Sí, deportiva también, material deportivo pudimos comprar, digamos, cosas que por un elevado costo, porque son cosas costosas justamente, quizás por nuestros propios medios no lo hubiéramos podido adquirir, entonces, bueno, el proyecto viene un poco a eso, a reforzar en cuanto a financiamiento y equipamiento la tribu en general, digamos. ¿Cuántos chicos más o menos participan del proyecto? Y siempre estamos alrededor de 50, 60, que eso, digamos, se va modificando, va rotando, es una población dinámica que a lo largo del año va, se va modificando, pero siempre entre 50 y 60, épocas donde más, épocas donde menos. Sí, ahora con este convenio estamos abriendo inscripciones, porque precisamente estos talleres se han empleado, se han empleado sobre todo lo que tiene que ver con distintas actividades musicales, con teatro, con karate, entonces aquí hemos abierto la inscripción por sobre la población que tenemos y estamos teniendo una recepción importante y ahora lo que nos empieza a faltar es lugar físico, pero bueno, vamos a ver cómo lo... ¿Cómo onda el domo? El domo, a full. Perfecto. A full. Mucha actividad. Sí. Hablemos también de la apertura de un secundario virtual para jóvenes y adultos, chicos por ahí que no terminaron, hablamos de jóvenes, ¿a partir de qué edad? De los 18 años. Bien. Esto se da porque uno de los diagnósticos que nosotros tenemos como tribu, en la problemática de los pibes tiene que ver, además de la falta de trabajo, que no hace falta profundizar mucho, el tema de la terminalidad educativa. Correcto. Muchos niveles de deserción, tanto a nivel primario como escuela media, ni hablar los muy poquitos que pueden llegar a terciario o universitario, y entonces en charla con el sistema educativo provincial vimos la posibilidad de implementar este programa que tienen, que es el avanzar en estas competencias educativas de escuela media a partir de módulos que se hacen de forma virtual. ¿Cómo sería? Nosotros ya tenemos un programa de la tribu de informática y de acompañamiento de trayecto educativo, lo tenemos hace varios años, con varias computadoras de última generación. A ese programa que nosotros tenemos le agregamos tutoría desde la tribu, la supervisión del sistema educativo y los módulos educativos para que los pibes puedan terminar el secundario. Se los forman, se los preparan y después van a ir a rendir a las mesas de las escuelas en donde ellos les correspondan, donde dejaron en su momento. Claro, porque a veces es porque les cuesta un poco, no tienen por ahí el acompañamiento familiar y dejan. Sí, apunta, o sea, digamos, a tanto aquel que sí terminó, pero a deuda materias, como también al que dejó años anteriores y todavía no pudo terminar. Qué bueno. En las dos situaciones. ¿Cómo hacen para acercarse a aquellos que, bueno, por ahí están escuchando y quieren integrarse? Y en principio acercarse a donde funciona la tribu, que es Rosales 2150. Siempre damos esta información porque por ahí el que no conoce o el que no se ubica. Es a la vuelta de la Universidad Barrial, por ahí como lugar más grande que todo, tal cual. Entre Nigro y Basílico. Nuestro Facebook también, tenemos un Facebook que es La Tribu, así aparece, y ahí estamos constantemente difundiendo y actualizando las actividades, las propuestas. Así que, bueno, ahora justamente en el mes de abril nos vamos a dedicar, bueno, difundiendo ya lo estamos haciendo, pero a hacer las inscripciones. Así que es importante que se acerquen para nosotros comunicarles qué documentación tienen que presentar y cómo se va a desarrollar el programa. Bien. Mario, sí, sí, por favor. Porque es importante, los horarios de las tutorías van a estar acomodados un poco a la demanda de los propios pibes. Porque la idea es facilitar todo este recorrido para que los jóvenes puedan terminar la escuela media, que es fundamental e imprescindible para acercarse al mundo laboral, además, ¿no? Mario, perdón, Ceci, hay papás que a lo mejor están escuchando o están viendo y dicen, mirá, mi hijo no terminó la secundaria y él no quiere. ¿Pueden acercarse los papás a charlar con ustedes? Porque por ahí ustedes tienen estrategias, conocen mejor que nadie a los jóvenes para, bueno, para que por lo menos los padres hagan el puente a través de ustedes. ¿Se puede? Sí, 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 ni hablar. Bueno, aparte de ahí se encuentran con otros chicos por ahí que están en las mismas condiciones y ya te da unas ganas de ir y aprovechar todo esto. Sí, de hecho, en la tribu ya hace tiempo que hay muchos chicos que han acreditado materias del secundario, que tienen una cursada más o menos regular, pero han terminado de acreditar materias en el trayecto educativo que implementa la tribu. Qué bueno. Para nosotros es una pata importantísima y esencial, el deporte, lo artístico y la educación en general del programa. Correcto. Sin duda. ¿Cómo está la situación en el barrio especialmente, que es donde ustedes conocen muy bien? Hablo de situación económica en cuanto a gente que sabemos ha perdido mucha gente el trabajo, hay algunas otras cuestiones, pero esa es otra pregunta. ¿Cómo está la situación? ¿Cómo está la situación? Complicada. Complicada en principio con lo que vos decís, la pérdida de trabajo. En la población que nosotros trabajamos se refleja el trabajo en dos cualidades. La pérdida de trabajo formal por un lado, pero además toda otra red de trabajo informal que sostenía y sostiene a las familias en general de los barrios, que es todo lo que es la changa. La changa desde la construcción al vendedor, a los trabajos ocasionales. Temporario. Y temporario. Cortar el pasto. Exacto. Eso se ha caído notablemente y por lo tanto empieza a aparecer muchos pibes en los comedores escolares, escolares y no escolares, de las organizaciones sociales. Nosotros hemos recibido ya chicos, y en peques también, chicos con necesidades alimenticias importantes, cosas que antes no lo veíamos, y empieza a profundizarse el fenómeno de pibes que pasan la mayor cantidad de horas del día en la calle. Más que antes. Y sí, las ranchadas se han ampliado. A ver, ¿eran pibes que trabajaban o la realidad de la casa hace que, bueno, de alguna manera, no sé, si se sienten expulsados, ¿se entiende, no? Porque la problemática dentro de la casa cambia. Sí, la dinámica familiar cambia porque justamente, digamos, el trabajo es un organizador, digamos, es un ordenador de cualquier grupo familiar, digamos. Y, lógicamente, al no estar pilar, digamos, estructurante de tu vida, la dinámica familiar empieza a complejizarse, lógicamente. Y dos factores más que se agrega a esto, a mi criterio. La violencia intrafamiliar que se da precisamente por esta desorganización, que hace que los pibes, si bien no son expulsados de palabra, hace que se retiren buscando otros refugios, y si no encuentran algunos programas, por eso son importantísimos los programas sociales, porque si no encuentran refugio ahí, referencia ahí, la referencia pasa a ser la calle. Y en la calle nos encontramos, además, con otro factor que se propaga mucho en nuestra ciudad, que es la droga. La droga legal y la ilegal. ¿Se ve aumento de esto? ¿Se ve aumento? Sí, sí, claro que sí. Es como una problemática que todos sabemos que está, pero nadie... E inicio en temprana edad, ¿no? Claro, es que nadie, que no se habla, que no pasa, o se habla poco, no es que no se habla, se habla poco y está el miedo, pero... Que no hay políticas generales de abarcar este tema en una planificación con la seriedad, que requiere esta problemática hoy en día en nuestra ciudad. O sea, tenían el tiempo también, ¿no? Porque por ahí uno, nada, por ahí suelen aparecer como algún programa o algunas estrategias, pero que son por ahí a corto o mediano plazo, que terminan haciendo un poco de parche a la situación, y que en realidad no están dando respuesta. Y muchos padres como que, como quieren hacerse los amigos de los hijos con el tema del alcohol, con esto de, bueno, todo el mundo fuma un porrito y no le va a pasar nada, también pasa eso desde los adultos. Sí, es bueno decir también que la droga impacta de distinta manera, de acuerdo también al sector social. Y bueno, no hay, ni programa específico que atienda a los distintos sectores sociales en esta problemática, ni una política general de concientización y de trabajo preventivo general de esto que vos estás diciendo, de que la droga, tanto legal como ilegal, afecta y afecta conectivamente y en el desarrollo de los pibes. Y estamos hablando de generaciones que más adelante se tienen que hacer cargo del mercado laboral de la ciudad. La voz que están escuchando es la de Mario Raimondi, de la tribu. Ha aumentado la droga, es lo que él plantea. Las drogas son siempre las mismas, van apareciendo nuevas, van mutando. Cuéntenos un poquito de eso. Y van mutando en función de la situación, digamos, social que se va viviendo, que en realidad tiene que ver también con la calidad de lo que se consume, digamos, por los elevados costos de adquirir una sustancia, digo, mejor entre comillas, ¿no? Sí, sí, queda claro. Sí, para que... Drogas de mejor calidad o drogas de peor calidad que hacen todavía mal, todavía peor. Digamos, por eso lo que plantea Mario, el consumo es generalizado, el consumo es problemático, afecta a todas las clases sociales, pero no es la misma, digamos, el uso y el consumo que se da en los diferentes sectores. Entonces, lógicamente, las consecuencias y el impacto es diferente y se agrava. ¿La cerveza es la puerta de entrada? ¿O el alcohol en general? Sí, el alcohol en general es más moneda corriente. El alcohol en general. El alcohol en general. Por lo menos en los barrios, el alcohol en general, las jarras... Las jarras locas. Pasan con... Sí. Por supuesto, cerveza, pero digo, hay entrada, hay consumo de lo que venga. Digo, un pibe que a los 12 años se tapa la cabeza con un trapo, enciende la motito y aspira del tanque, es porque ya está jugado en consumir lo que venga. Eso no pasa en el Gran Buenos Aires, en el tercer cordón del conurbano, ¿eh? Pasa acá, a muy poquitas cuadras del centro lo que está contando Mario, y él lo sabe muy bien, ellos lo ven, lo ven a diario. Contaste un extremo, pero, a ver, marihuana, cocaína, los derivados de la cocaína, o los derivados baratos de la cocaína... Sí, sí, calentándolo en cuchara... Exactamente, eso se ve, fumándolo en pipa, eso se ve. Digamos, ¿sería lo que por ahí en el Gran Buenos Aires conocemos como el Paco? ¿Acá tiene otra forma o no llega a ser eso? Paco como Paco, como se conoce el Paco, nosotros, yo en lo personal lo he visto una sola vez, esta es la verdad, no lo veo como algo... Habitual. Habitual, tampoco vemos en los barrios, ¿eh? La droga sintética como algo... Común. Sí, sí, sabemos que hay en clases sociales por ahí más elevada, sabemos que también muchos consumen en forma recreativa, que a la larga deja de ser recreativa y por diversión. Claro, esta cosa que hay gente que dice, yo la puedo manejar, lo puedo controlar y bueno... Y en los barrios sabemos que el consumo es que se escape puro y lo que sí yo he notado, esto es personal, no sé si vos sí compartís, una diferencia en el último tiempo. Los pibes que consumían había como una cierta diversión, una cierta risa. Yo veo muy poca risa en los consumos actuales, digo como que lo veo en hechos más traumáticos, más de escape, más de un círculo que no se puede hacer, más como una trampa, que como una salida más divertida, más... Más recreativa. Claro, yo veo menos risa, esta sería la palabra. Y para mí es terrible eso. Sí, sí. Sí, porque completa un cuadro realmente espantoso, ¿no? Es que se está dando, digo, por lo que uno por ahí se va enterando, en todas las clases sociales, es como que ha invadido de forma tremenda. Sí, sí, sí. Yo les agradezco mucho, el panorama es complicado, y lamentablemente cada vez que charlamos con Mario, con Silvana, los chicos de la tribu, lamentablemente es cada vez un poquito más complicado. Nunca Mario nos ha dicho, la situación está amesetada en cuanto a la droga o viene disminuyendo. Nunca, desde los últimos años que charlamos, desgraciadamente. Por eso, déjame, un segundito más, déjanos rescatar la importancia que tienen las organizaciones sociales en general para esto, estas cuestiones positivas que tenemos de hacer los talleres, o como muchas organizaciones de Tandil, que trabajan fuertemente en esto y que trabajan con escasos presupuestos. Por eso nosotros seguimos bregando desde hace años por aumento de presupuestos en las organizaciones, por apoyo genuino, provincial, municipal, de caminar más junto a nosotros y sobre todo ampliando el presupuesto, porque lamentablemente se necesita para barajar, digamos, esta complejidad y solidarizarnos con uno de los programas sociales que hoy está pasando un momento complicado, que es Atrapasueño, ¿no Sil? Centro Cultural, que queda en el barrio Magiori, y que, bueno, seguramente han leído en las noticias que están pidiendo más apoyo y que no haya un recorte económico, fundamentalmente, por parte, bueno, en este caso del Estado Municipal. Chicos, les agradecemos mucho la visita y, bueno, cuando vengan autoridades, y eso los esperamos para que nos cuenten cómo sigue la implementación de este trabajo importante que están realizando. Gracias por el espacio. Muchas gracias. A ustedes por venir. Mario Raimondi, Silvana Cetrone, de La Tribu.